Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Entonces vamos ahora a la página de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de WikiCabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos. Podemos ver aquí que tenemos un curso de programación en Bash donde puede aprender como mejor usar, utilizar los comandos que vamos a aprender ahora en comandos de la terminal donde vamos. Y aquí vamos a elegir el ejercicio 146 TAR. TAR es una utilidad muy importante en todo el mundo de Unix. AIX, HPUX, GNU, Mac OS X. Disculpa estoy perdiendo mi voz. Es una utilidad muy 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 importante. El nombre es un acrónimo TAR. Tape Archive Retrieval. Está escrito inicialmente por amigo mío John Gilmore en los setentas para manejar a cintas por respaldas. Pero en verdad no úsale por tu cinta para manejar a tus cintas de LTO y DLT. Sí, no úsale porque tiene un pequeño problema TAR que si él encuentra un pequeño problema en algún lugar en el archivo donde son todos los archivos de la respalda, él no puede continuar. Él va a abortarse y no puede ir al otro lado del problema. Entonces no es buena utilidad usar con cintas. Pero está muy muy útil y muy popular para distribuir a código fuente y a otras cosas de Unix. Es la manera preferida que usamos a distribuir cosas. Entonces es muy importante conocer a TAR. Vamos a un terminal aquí. Y como muchos de nuestros comandos que aprendimos, si escribimos TAR-HELP, él nos da el ayudo a decirnos cómo usarle. Entonces mira, son muy, muchas cosas, muchas cosas, cosas de compatibilidad, opciones de compatibilidad. Son opciones para decidir si vas a usar sensible o insensible por nombres que vas a, o muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, qué tipo de compresión él va a usar, su formato, qué tipo de información con ACLs o información de ese Linux o atributos. Si vas a mantener los dueños, si vas a mantener los dueños y grupos, va a cambiarle. Si vas a mantener permisos, va a cambiarle. Y cualquier, muchas, muchas opciones en TAR. No vamos a aprenderle todo ahora, pero vamos a ver los más populares. TAR corre en cuatro diferentes modos. El corre en el modo de creación, en el modo de extraer, para extraer a los archivos. El corre en el modo de probación, para probar. Y él corre en el modo de comparación, a ver si cuál es adentro de un archivo TAR, lo mismo de el destino, donde se ven o donde se va. Si escribimos TAR, menos, menos, version, podemos ver que se está escrito por John Gilmore y Jay Finlayson. Y él está en un paquete individual, ¿no? Es parte de Core Utils. Entonces, es una posibilidad, no es probable, pero es posible, que no vas a encontrarlo en tu instalación. Y si no, instala tu paquete de TAR con tu herramienta de instalación, YUM, URPM, YAST, APT, GET, cualquiera. Y ya tiene TAR. Para ver cómo sirve, vamos aquí en la página. Y aquí, él dice, nuestro primer comando es, él. Este comando, actualmente, vamos a iniciar un poco diferente. Vamos a solamente ponerle, él. TAR, por default, vas a usar STANDARD IN y STANDARD OUT por su ingreso y su salida. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a crear, menos C, a crear un archivo o una respalda de la carpeta comandos de la terminal. Y todos sus carpetas y sus hijos y todos sus contenidos. ¿Y dónde vas a ponerle? Él nos dice, entonces, a STANDARD OUT. A STANDARD OUT. Pues, eso no es totalmente útil. Y probablemente puede usar redirección. Pero la manera de TAR es que, si actualmente queremos crear un archivo de respalda, usamos otro parámetro F, FILE. Para decirle, guarda tus contenidos en comandos de la terminal punto TAR. O puede darle el nombre lechuga si quieres. Es relevante el nombre. Es relevante la extensión. Lo pongamos solamente a decir al usuario en el futuro cómo se crea y cómo podemos usar este archivo. Nada más. Informativo. Y, cuando da este comando, ya. No grita. ¿Qué pasa? El S-LDH. Comandos de la terminal. Asterisco. Y mira. Tenemos, ahora, el 23 de septiembre, un minuto atrás, un archivo TAR. Que tiene el tamaño de 1.1 megas. Mira el tamaño del destino. Comandos de la fuente, disculpa. Comandos de la terminal. El tiene tamaño 1.3 megas. ¡Casi mismo! No es un resultado de compresión que el está poco más pequeña aquí. El resultado es que, en comandos de la terminal, son muchos archivos. Y cada uno de los archivos va a usar bloques de espacio de 500 en múltiples de 2 a 512 bloques. Y, lo que no usa, él va a poner nuls o cualquier. También, mira. Él tiene información de dueños, qué tipo de archivo, permisos, cosas, creación, fechas de creación, quechas de modificación. Y no tiene mucha información. Y él está también en el TAR. Entonces, el TAR, no vas a comprimir a los datos. Él no está parte de su código a comprimir. Él puede, y vamos a ver más tarde, usar programas afuera de TAR en el sistema, si están instaladas, para comprimir el archivo de TAR. Pero, por natural, él no va a comprimirle. Y, cuando preguntamos al sistema operativo, ¿cuál es este archivo? Ah, entonces, file, comandos de la terminal punto TAR, él dice, ah, mira, es un archivo de POSIX TAR. TAR. Él sabe. Es porque, si creamos un archivo aquí, y le da el nombre lechuga, sin extensión, y decimos a File lechuga, el dice, oh, es un archivo POSIX.TAR.GNU él sabe él sabe y mira el mismo tamaño podemos ponerle en manera humana mismo tamaño, es lo mismo y si ponemos DIF, lechuga con mayúscula a comandos de la terminal.TAR lo mismo entonces la extensión es solamente informativo a los usuarios pero como mencionamos para conservar el ancho de banda si vamos a transferir el archivo o el espacio que usa el archivo especialmente si estamos respaldando o copiando un carpeta enorme podemos comprimirlo y son muchas diferentes maneras por ejemplo podemos poner TAR Z CF entonces ¿dónde es el comando que tuvimos anteriormente? hola allá agregamos aquí un Z y cualquier lugar en frente del F porque el F tiene este parámetro entonces si lo pongamos aquí debemos ponerle con esta o podemos agregarle aquí o después del C y él va recrear el archivo y ahora si ponemos File Comandos de la terminal punto TAR él nos dice que oh mira es un archivo GZIP él no sabe que está un archivo TAR adentro él no va a abrirle a ver él no tiene tres entonces tradicionalmente si vamos a crearle vamos a cambiar su nombre un poco a decir al usuario que él está un archivo GZIP con esta extensión o vas a ver muchas veces con esta extensión LS menos ALTR ALD H comandos de la terminal asterisco y mira tenemos la carpeta tenemos el TAR que retaramos yo no sé si es una palabra pero vamos a que tengo TAR otra vez el TAR que creamos con una extensión informativa y un TAR con el mismo tipo de TAR pero otra extensión informativa todos son GZIP y mira todo tiene el mismo tamaño y si si decimos FILE TAR punto GZIP y o punto TGC son todo lo mismo entonces otra vez la extensión no es crítica a decir a TAR cual es esta archiva o a ZIP o GZIP o cualquier son muchos diferentes tipos de compresión que vamos a encontrar mi favorito ahora es XZ y si escriben TAR menos menos HELP PIPE TO LESS podemos ver el área de compresión aquí donde está que él tiene no aquí que él tiene la habilidad con menos J mayúscula o menos menos X Z vamos a ver entonces TAR el mismo comando aquí donde usamos anteriormente Z vamos a usar J mayúscula vamos a poner el nombre TAR punto X Z solamente para saber que pasa y fue más lento fue más lento porque ls menos aldh fue más lento porque mira su tamaño es 20% del tamaño de GZIP mucho más eficiente XZ File comandos de la terminal XZ y él dice que él sabe que es un archivo comprimido o compresión usando compresión XZ y también no va a buscar adentro a ver qué pasa él no sabe qué sentar adentro él no tiene interés él sabe solamente es un archivo de compresión y debe abrirle para ver cuál es adentro y también vas a encontrar extensiones TXZ vamos disculpa extensiones TXZ y otra vez puede ver mismo tamaño el TAR XZ a el tamaño de TXZ pero mi manera preferida a crear todos estos vamos a R M menos R F no F menos F no R comandos de la terminal punto bye bye entonces ahora tenemos solamente la carpeta mi manera favorita a crear el TAR no es a usar el J por S por un tipo o G por otro tipo o cualquier usa un A y también el guión no está mandatorio más puede ponerle o no a mí me gusta ponerle pero mira vamos a crear el archivo sin un guión usar un A el A dice mira a la extensión del archivo y si conoces la extensión del archivo usa la herramienta correcta para crearle la herramienta correcta para crear este tipo de archivo es X Z recuerda que las herramientas de compresión no son parte del código fuente de DART entonces debe hacer las herramientas instaladas que quieres usar otra vez no va a servir DART va a ir a usar no va a encontrar y él va a gritar a él va a gritar entonces si usamos esto para TGZ mismo comando cambiamos el nombre del archivo o si lo usamos por TAR punto o si lo usamos por TAR punto o si lo usamos por TAR punto BZIP 2 que pasa otra vez L S no cambiamos los parámetros de TAR solamente el nombre del archivo y mira que tenemos tenemos nuestra TXZ que es un archivo de TXZ compresión tenemos el archivo TGZ que es un archivo de GZIP compresión tenemos nuestro archivo de TAR punto XZ que es XZ también tenemos el archivo de TAR punto GZ que es un archivo de GZIP y finalmente tenemos el archivo de BZIP 2 que es un archivo de TAR entonces él dice yo no sé cuál es tal vez no tengo yo tengo BZIP 2 instalada entonces que extensión debe usar porque él dice que es TAR vamos a ver LS menos AL en minúsculas mejor y mira tiene el tamaño de un TAR tal vez vamos a crearle con en otra extensión BZ2 y vamos a ver qué él dice ahora oh mira es diferente mira su tamaño entonces file y él dice ah es un archivo que usa la compresión de ZIP 2 entonces otra vez LS menos AL AH D comandos de la terminal y mira todas las variaciones él cuando él no sabe cuál es él va a crear un TAR o aquí él crea un BZ2 que tiene 75K pero puede ver el XZ 24K un tercer parte del tamaño mucho mejor el GZ 135K no ZIP de ningún tipo de compresión 1.1 megas entonces muy interesante porque bueno sabemos cómo a crear un TAR podemos ver como a ver si los contenidos de un TAR son lo mismo de los contenidos de el destino del TAR natural para para escribir el comando TAR y podemos usar cualquier de ellos son todo lo mismo espero los contenidos son mismos su estructura es muy diferente podemos usar D F y puede poner si quieres A para decirle usar el tipo de compresión automático por el nombre pero en actualidad TAR sabe sin decirle usar automático por extensión solamente D que dice DIFF DIFF es para comparar a ver si el archivo los contenidos son mismo de y no tenemos un destino solamente el archivo entonces el destino natural del archivo que vamos a usar por la fuente de TAR para comparar si es diferente y dice nada o podemos especificar un destino también con esta y tampoco resultados entonces recuerda que cuando usamos DIFF si la fuente y el destino son exactamente el mismo él no va a escribir él describe nada dice ok ok nada más tal vez podemos echo dólar qué pregunta y podemos ver que él regresa el código de regreso cero que dice todo bueno todo bueno no me creas ok mira vamos a cambiar ls menos al comandos de la terminal y mira tenemos un archivo aquí que se llama resulto entonces me voy a cambiar resulto un poco voy a nullificar comandos de la terminal resulto y ahora mira resulto vacío anteriormente tuve 117 donde está le perdí va aquí anteriormente tuve 117 bytes ahora es vacío ahora el destino es por cierto diferente de los contenidos del tar entonces y mira ahora él está gritando y mira el código de retorno 1 dice no bueno no df para ver si los contenidos son lo mismo de un destino especificado o podemos usar el destino que está dentro del tar que en nuestro caso lo mismo y puede ver va a regresar un código de error y él va a decirte cuáles son los problemas el tiempo de creación es diferente de modificación y el tamaño sabemos que el tamaño es diferente fue de 110 a 117 bytes a 0 bytes y el tiempo de modificación se fue de noviembre hasta ahora es un buen comando otro comando de tar entonces tal vez la razón que estamos creando los stars vamos a r m comandos de la terminal la carpeta bye bye carpeta ls menos a l d h donde esta a veces es más fácil escribirle y mira no carpeta no más carpeta entonces vamos a prender otra switch de tar para abrir un archivo usamos x y no es necesario decirle qué tipo de archivo él sabe pero si quieres escribirle totalmente ax y si quieres ver qué pasa puede poner un v en cualquier de los comandos si pongas un v va a darte más información no solamente una pantalla vacío que dice nada o solamente te da errores si existen y espero que no vamos a ver errores con el v podemos ver qué pasa qué está pasando en el proceso podemos verle trabajando entonces tar axvf y él dice oh entonces todos los archivos y dónde 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 mira 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 ah y mira él va a poner el resultado y no errores no errores entonces otra vez y mira tenemos ahora comandos de la terminal y lo abrimos con esta extensión vamos a ver si son diferentes con esta extensión él no grita dice son exactamente mismo y mira menos al comandos de la terminal resulto y se regresa a su 117 bytes en noviembre entonces t para probar d para comparar oh t para probar no le vi esta buena idea antes de borrar el destino para recrearle aprobar el archivo no olvidé es bueno que tuvimos una buena tar para probar tar menos o sin menos t por test el archivo comandos de la terminal punto txz punto dedos gordos y te da toda esta información sin errores sin errores si agregas un poco de verbosidad te dice que también él tiene los permisos guardados que él puede recuperar y los dueños y los grupos y los inos y el tiempo de modificación tiene todo guardado y mira él tiene carpetas guardadas y mira él tiene ligas guardadas también mira para recrear ligas o él recreó porque lo abrimos entonces test para probar a ver si es actualmente bueno el archivo y después puede abrirle con x y como dice puede ponerle con un a sin el a él sabe cuando vas a crearle es necesario decirle que tipo de compresión con un a o en mayúscula j o en z o cualquier pero para abrirle para compararle para probarle no es necesario el a pero puede escribirle es buena idea y si tiene una versión vieja de tar tal vez es mandatorio yo no sé y v puede ver te da resultados poco diferentes en test que sin v y el archivo que vamos a usar una otra cosa que quieres es mostrarte muchas veces cuando vamos a crear en tar queremos omitir algunas cosas por ejemplo en nuestra comandos de la terminal tenemos no mira todos los uniques ya no los quieren actualmente yo no quiero ninguna que inicia con uaw mayúscula o s s w mayúscula yo quiero ninguna de estos entonces mira me voy a a crear vf el archivo y menos menos exclude y no ponga este parámetro adentro de estos porque él es parte de él menos menos exclude y voy a usar un comodín s a w mayúscula asterisco no problema si escríbele correctamente y que vamos a comandos de la terminal y que tenemos tenemos el teléfono pero no me voy a contestarle porque tengo solamente poco más entonces tenemos el archivo creado y yo no veo yo no veo errores pero yo veo otras cosas que pasa que pasa que pasa voy a ver otra vez cl clear so comandos tar a c v f comandos de la terminal menos menos exclude comandos de la terminal por alguna razón no le gustó la ok no le gustó la comodín que usó entonces va a escaparle y tal vez a mejor so fue necesario escapar las corchetas en este comando y él va a crearle sin archivos que inician con S a W mayúscula so vamos a ver rm menos rf comandos de la terminal punto hasta solamente la carpeta y vamos a recrearle entonces podemos eliminar todo esta basura y aquí vamos cambiar solamente X para extraerle y LS menos LD H comandos de la terminal sin LD y puede ver ningún archivo con un nombre que inicia con S T U V W ninguna si quieres recuperarle vamos a mostrarte otra cosa buena clear mira que pasa si agregamos aquí un W y vamos a usar nuestra T tar punto BZ2 W dice en modo interactivo no 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 sí 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 en modo interactivo es muy bueno entonces si lo escribimos sin modo interactivo él va a abrir todo va a sobre escribir todo que existió en la carpeta o ese destino sin preguntarte entonces tal vez a veces modo interactivo es bueno y ahora otra vez LS menos ALH y mira se regresa todos los archivos que fue excluidas en el comando de creación con menos menos exclude es muy bueno menos menos exclude entonces son las cosas que pienso que son importantes a saber contar son muchas otras cosas puede decirle cuántos niveles de carpetas a bajar solamente dos niveles no más o cualquier es mucho más a estudiar y conocer ATAR y es muy muy útil entonces debe estudiarle conocerle vas a usarle bien cuando regresamos en la semana que sigue vamos a ver modos de compresión con XZ BZ yo no sé entonces gracias y hasta luego aigol aigol